Muy buenas a todos chicos que tal si bienvenidos a un Joder que vaya la luz tio de verdad en serio No me va a dejar grabar la luz por favor Seis bienvenidos a un nuevo video con los nuevos componentes De la casa el hater Y JaviRoss Bueno yo nuevo tampoco soy nuevo Soy un JaviRoss 2.0 Es verdad Si hijo si has evolucionado Has evolucionado peor Te reconfiguro No estoy igual de Y tu como eres tio es que a ti no te conozco casi Yo puedo ser como tu quieras cariño Es una persona simpática, agradable Amable, un poquito extrovertida Javi tu que tomas por las mañanas tio Que toma este pavo Si te lo digo te quitan el video de youtube Nooo por favor No tomo nada ilegal Sobre todo Es fundamental en mi vida Sangre humana No va mas abajo Así que bueno hoy vamos a hacer de nuevo este video Que ya hicimos en el canal vale Que lo tenéis por aqui en una tarjeta El video de no elijas la bebida del impostor De a monjas Así que hoy quiero de verdad Quiero caras planas Que nadie lo note, quiero actores Necesito actores que no se note a quien le toca la bebida mala Estoy codificado Estas codificado genéticamente Yo he trabajado con Tarantino hace unos meses Antes que nada quiero que os suscribáis a este canal Que ya sabéis que es un canal nuevo Y agradecería que os suscribieseis todos Y ahora vamos a empezar con el video Vale chavales pues ya sabéis como es la dinamica Bueno tu no la sabes todavía Pero Que porque brilla Porque esto lleva purpurina el color Esta guapisimo tio Quiero que lo veáis chaval Este vaso es increible Bueno pues Si llega a 5000 likes Este video me tatuo este vaso En el biceps En serio Si me gusta mucho El video esta loco Me he enamorado de este vaso Bueno chavales pues os explico la seccion vale No vamos a saber el orden de los vasos Van a estar colocados de forma aleatoria por esta persona Y el rojo Es la bebida del impostor vale Osea que basicamente El que le toque el rojo Tiene que disimular Disimular el que Os preguntareis verdad Nick Te estaras preguntando Disimular el que El otro dia del alcohol Pues hoy chavales Rico vinagre Ahí esta Estoy hasta los huevos del vinagre Ahí esta Tengo ya Ácida la garganta Ahí esta Un buen chorrito vengas Yo creo que se va a notar bastante Vamos a remover este Que alguien lo huela por favor Que alguien lo huela Si huele de aqui ya Si huele de aqui a vinagre macho Bueno chavales Pues coge el sitio la mesa Tu no Tu no te vayas Tu tienes que ser el que nos mueve los vasos Vale Hasta luego Adios Y se va tio No pagaban por venir aqui No Y Lo siento Javi El presupuesto de este canal no hay dinero Como antes eh Ya no hay tanto dinero como antes en este canal Así que el presupuesto ha bajado Vale y me pide este sitio No ese sitio es el mio Quítate deis Madre mia Nick que alto eres no Que alto es Osea chavales quiero que sepais una cosa Y es que Nick ha crecido en estos días No la realidad de todo esto es que lleva dos almohadas Para que parezca alto porque no se le veía la cara con la caja Al que le toque el vinagre tiene que disimular por completo la cara hasta el punto que no se sepa que es el que ha vivido el vinagre Vale Porque si Porque ese es el juego vale Y si fallas Si te pillan Si los dos osea si los otros dos te botan a ti Bebes un trago largo No jodas De ese vaso Asi que Alfonso Hater Vamos a cerrar los ojos Bueno si tampoco hay que cerrar los ojos Si no lo vamos a ver El color malo era el rojo Que asco de tio El color malo era el rojo Bueno la verdad que no Yo ya no Los he colocado yo pero no me acuerdo eh No 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 Cámbialo 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 Este se acuerda Esta diciendo ahí para trolear Ya ok Si Perfecto las pajitas entran Comprueba si las pajitas entran bien Chavales Vale Pues listo Quien quiere empezar Vamos a empezar por Javi primero Vale Javi Vele tu tienes que beber de esa De tu pajita No puedes elegir otras No tienes que beber de la tuya Mira como Estrada roja Alfonsito Hater Vas a dormir hoy En el baño Tienes que disimular la cara No vale que hagas una cara de asco Porque si la haces te vamos a botar a ti Y te tienes que beber un trago largo Asi que tu mismo eh Tu veras Como me gustan las pajitas A ver Huele un poco a vinagre Huele un poco a vinagre ¿Qué? No pero a ver el olor a vinagre puede ser porque se me ha caído un poco por la mesa ¿Sabes? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿no? Me estás jodiendo ¿no? Me estás jodiendo ¿no? Te estamos jodiendo Que tengo vinagre yo Que huele a vinagre Ahí va Uy Esa cara De pasimonia ¿no? Es una cara normal y corriente A ver échamela lento Un momentito Y a que sabía A que sabía Bueno espérate espérate Primero vamos a beber todos Vamos a beber todos Y después ya hablamos Todo lo que tengamos que hablar Todo lo que tengamos que debatir Venga chavales que voy ¿Eh? Bueno ¿eh? Que bien disimulas ¿eh Iván? No sabía nada tío El chaval ¿cómo disimula el colorado? No sabía nada A ver pero yo creo que está claro quién es Nori O sea Entre todas las caras que ha habido La de Javi ha sido muy peculiar tío Yo tampoco lo tengo tan claro así Yo sé que no soy yo Impresión Entonces Porque eso Porque era un sabor nuevo Se está escusando tío Es que Javi es un infusión que habla tanto Yo simplemente Lo único que sé es que yo no O sea que yo no soy Lo único que sé es que Yo no sé Es subconsciente Le ha traicionado ¿Qué? ¿Eres tú? Yo no soy ¿Cómo huele a vinagre eso tío? Hombre por el vídeo de antes con mucho ¿Cómo huele a vinagre eso tío? Te lo prometo Te lo prometo que yo no soy Te lo prometo que yo no soy Pero si de todas las caras que han puesto O sea Nick no ha puesto una cara rada Pero ¿por qué yo no estoy acostumbrado a estos sabores? Vale entonces dime Respóndeme a esto ¿A qué sabía? Sabía como a a uva Has tardado muchísimo Es el tío No porque es el tío Voto a Javi Yo voto a Javi tío Ya está No 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 Que para afuera Javi te voto Bueno pues voto a Javi Por favor resultado ¿Quién era el impostor? ¿Votamos a Javi? Sí Yo voto a Nick ¿Y tú a quién votas? A Nick Pues entonces chavales Los votos van hacia Javi Y el resultado es ¿Quién era el impostor? Nick ¿Qué tal estaba? ¿Estabas rico? Eras tú el impostor tío Eras tú Si te lo he dicho Pero se ha puesto una Pero entonces ¿por qué pones cara rara tío? Pero te he dicho que tienes ni cara rara porque es la primera vez que he probado una mierda de estas Venga a beber chavales ¿Pero por qué pone una cara rara este pavo tío? No no yo no yo te he votado a ti Yo he votado a Nick No no es que esas las dos Es que eso se me ha olvidado decirlo tío Si fallamos tenemos que beber entre tú y yo Así que dame el vaso tío Me he votado tú a doble tú En verdad En verdad claro tienes que darme Ay dios Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me he votado yo a Nick ¿Sabes? Madre mía Nick Tengo que reconocerte que ha sido increíble Porque te lo prometo que no lo he notado eh Vale Has hecho una cara perfecta tío La mejor actuación que he visto en mi canal Tenixaurus Vuelve a ajo A beber Me ha sorprendido a mí la actuación de Nick Me he pasado eh con el vinagre tío Sí un poco Creo que tendría que haber hecho menos O sea ¿Tú lo has notado? Bebiendo un sordito Que nota Pues entonces bebiendo un trago ¿Cómo voy a hacer ahora? Uy que asco Me he trasladado gala de Uy No Aliván no empecemos ¿Cómo que no empecemos? ¿Qué asco tío? ¿Cómo que no empecemos Nick? Está llenando tío Espera eh Iván pon los ojos Esto no creo que sea bueno para el estómago Que tienes ojos rojos ¿Qué? Que tienes ojos rojos Te escupo para que se te aclaren ¿Qué tiene tío? Que me caigo Que me caigo Casi me caigo Tío vaya ardor que tengo en el estómago tío ¿Está bueno? Está asqueroso ¿Cómo va a estar bueno esto Javi? ¿Cómo va a estar bueno? Vamos con la siguiente ronda En esta he pringado Pero os lo prometo Que en la próxima No voy a ser tantón Voy a estar atento a todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El qué? Déjale, déjale la he preparado A ver si me has puesto aquí el mío Espero que no esté aquí eh Vale Y antes que nada chicos Os voy a dejar Una tarjetita Por aquí vale Con el vídeo que hemos hecho En el canal de Nixaurus Que es un vídeo Que bueno Que tiene un poco que ver Con todo esto vale Porque hemos también bebido cosas Muy asquerosas Así que he pasado por este vídeo Vale Os lo dejo también en la descripción Y ahora chavales Vamos con la segunda ronda Vamos con ella Espero que no me la hayas puesto a mí eh Espero que no me la hayas puesto a mí Bueno Empiezo yo venga Empiezo yo chavales Aferrado en mis médicos Confiado en Jesucristo Mi cara de nada Venga, venga Tranquilo, tranquilo Yo estoy viendo ahí concentrado ¿A qué haces? Buena actuación eh DiCaprio ¿Cómo que buena actuación de qué? Ni ahí ni en Hollywood Yo no sé, yo no sé He tenido sinceramente Tengo que decirlo Para dos rondas que han sido He tenido muy buena suerte Porque ya va a terminar el vídeo Y yo sé Que no me va a tocar En todo el vídeo Qué suerte Que le ha tocado el Terminare Y está falseando Uh, qué bien actúa este chico Le va a contactar a Hollywood ahora ¿Me veis? Te veo ¿Qué pasa? Está buenísimo Te diría que sabe a... No creo que sea tan c*** El cámara ¿A melón puede ser? Hater ¿A melón? ¿Cómo que a melón? ¿Qué melón? ¿Cómo que a melón? A ver si este es este el puesto otra vez Que lo ha puesto ¿Alguna duda? Mira, yo no me fío de él, tío ¿Alguna duda? ¿Cómo que alguna duda? ¿Qué dices? Qué falso, tío Qué falso, Javi Pero ese ha sido tú ¿Eso yo de qué? Bueno, te toca a ti A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo he bebido Yo he bebido Pero que tú no has bebido Bebe, bebe Vamos Ya he bebido Que bebas Que ya he bebido Lo hemos grabado, está grabado Lo he bebido Ya he bebido Que bebas otra vez He dado una cara normal Que bebas, que bebas Venga, que bebas ya, por dios Me está dando ansiedad Pero que Popgo bebes, tío ¿Qué es eso? Bebe un poco más Bebe un poco más Que así no se puede notar tu cara, tío Buenísimo Está buenísimo Que así no se puede notar Porque me encanta Porque no me ha tocado el impostor Ves, está haciendo lo mismo que yo Por ende, lo que entiendo Es que el impostor es Iván Buenísimo ¿Qué? Buenísimo Pero está viendo cómo está actuando Nick Es él Es Iván Sí, mira cómo se ha puesto la cara como tú antes Se ha dado copia la cara Para parecer que no ha tocado Yo no soy Yo voto que es Iván Yo creo que es Iván ¿Soy yo de qué? Eres tú Iván Estáis vacilándome Me estáis votando por votar Me estáis votando por votar, tío Me estáis votando por votar Que no soy yo Iván Iván presidente ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros de esos? ¿Estáis seguros de esos? Segurísimo Ah, pues estaría en mi brazo y todo Que por favor Se acabó el juego, tío Yo paso de seguir grabando ¿A qué eres tú? Paso ¿A qué eres tú? Era yo, tío Que voy a tener que beber todo el vídeo, tío Vamos, vamos Mira, pues sabéis qué Escúchame Que os creéis vosotros muy valientes, ¿no? Eh, que yo no lo he bebido Que os creéis vosotros muy valientes, ¿no? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vosotros pasando de los retos Y yo mira lo que voy a hacer Pero si ya he terminado esto, ¿no? Iván, hijo ¿Para qué te haces esto? ¿Para qué me...? No te quieres Claro que ha terminado Vamos, a mí me ha tocado, chavales Pobrecito Qué asco, tío Ay, está vomitando, tío Tronco No, tío Estos vídeos No, tío Yo no voy a grabar más estos vídeos Estamos vomitando todo el rato Ahí hay una vomita de Nick Otra vomita de Iván Chavales, que estoy llorando, tío Falta que cague yo aquí abajo, macho Que estoy llorando, tío Así no puedo... No, de verdad Este es el último vídeo que hago de esta sección Porque para terminar llorando, tío Para terminar llorando, tío Yo que no pasa nada ¿Quieres probar un poco? ¿Quieres probar? Prueba Siéntate aquí, prueba Pruébalo, pruébalo Verás como... Tanto que decís... Tanto que exagerado Ay, que tiene mucho vinagre Yo, a mí no me ha tocado Porque me he librado Pero así voy a beber Porque esto es una mierda Mira cómo hemos dejado la mesa, tío ¿Te das cuenta de cómo está la mesa, tío? Dame vinagre, dame vinagre ¿Qué? ¿Te vas a echar más vinagre? ¿Te vas a echar más vinagre? ¿Te vas a echar más vinagre? Pero, Javi, que ya hay demasiado vinagre Vinagre de vino blanco 3, 2, 1 Por vosotros, chavales Uy, ay, ay, ay Mi coche no, tío Y el tío lo echa en mi coche Que aquí detrás está mi coche Está escupiendo en mi coche, tío, Javi Javi Así que, bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Pero que mucho este vídeo, tío ¿Te ha gustado, Javi? Ha sido una locura, tío Acido a vinagre de vino blanco Me ha encantado Ahora voy a cagar toda la noche Gracias a ti Por tu vídeo de mierda Y el de Nicky Wall Pero si yo he bebido dos veces, tío Hemos hecho dos vídeos Comiéndonos, bueno, tragándonos Básicamente yo me he tragado vinagre A lo mejor he tomado medio litro de vinagre hoy Y lo que queda ahora, y lo que queda ahora, Javi Y ahora tenemos que hacer otro vídeo bebiendo vinagre Me voy al baño, te lo juro En serio, te lo juro Yo me lo he pasado muy bien, tío ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Genial, sí Si queréis que hagamos otro vídeo de este tipo con el hater Dejadnoslo en comentarios, ¿vale? Si yo, beber yo Sí, tienes que beber tú Así que, chavales Os dejo los Instagram de todos Os dejo el canal de todos para que os suscribáis Y nada, chicos Nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Chao, 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 chao Conmigo. 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 Conmigo.